Hola a todos, soy David Muñoz, profesor de tuba del Conservatorio de Música de Gijón. Nuevo vídeo y nuevo formato para probar las tubas. Hoy vamos a escuchar y vamos a probar la tuba TU410. Tiene una campana de 450 milímetros, un metro de longitud y es de tamaño 4 cuartos. Es una tuba que está fabricada en China y que se vende bajo diversas marcas, pero su seña de identidad es el TU410. Esta tuba se vende aproximadamente entre 2.500 y 2.800 euros. Y vamos a ver cómo suena. ¡Gracias! 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 Bueno, como habéis visto, el sonido de esta tuba está bastante bien. Es una tuba que es fácil de tocar, en el registro medio y en el registro grave. Y produce un sonido grande y redondo. Realmente me gusta mucho cómo suena. Para mí este instrumento es muy familiar, ya que yo aprendí a tocar la tuba con la Mirafon 86B. Y en mi opinión, esta es una copia de este instrumento. La gran diferencia es que el precio de la Mirafon ronda los 9.000 euros y el precio de esta tuba ronda los 2.500 euros. Y como podéis ver, a nivel de sonoridad, está muy bien. ¡Gracias! 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 Otra cosa que sorprende es la facilidad con la que el sonido se centra. A nivel de afinación es muy fácil llevarlo al sitio que queremos y que la nota esté afinada en el centro. Y la verdad es algo que me ha sorprendido bastante de este instrumento. Otras cosas que os quiero contar es que el instrumento en sí pesa mucho. Para ser una tuba a cuatro cuartos, pesa mucho. Eso indica que el material es bastante grueso. Y bueno, la maquinaria funciona razonablemente bien, pero sí que encuentro que el paso es muy largo. Y realmente cuando tocas obras, cuando tienes que tocar pasajes rápidos requiere que esté bien engrasado y en buen funcionamiento porque es muy largo el pase entre una nota y otra. Y bueno, otra cosa que quería contar es que a nivel de acabado el instrumento está razonablemente bien, pero en líneas generales es bastante tosco. Evidentemente, con el precio que tiene no se le puede pedir mucho, pero los acabados que vemos son bastante toscos en comparación con instrumentos como es la Mirafon, que sí que el acabado es muy fino. Pero claro, ahí radica el precio, ¿no? ... ... ... ... ... ... ... Como veis el sonido en el registro agudo funciona muy bien, es fácil llevar el instrumento donde tú quieres Y bueno, hay que tener en cuenta que cuando tocamos excesivamente fuerte el sonido tiende a rajarse un poco Entonces hay que ser precavido en ese aspecto, pero la tuba suena grande, suena redonda y en líneas generales me gusta mucho En resumen, considero que este instrumento es una opción muy a tener en cuenta Si queremos cursar estudios elementales o profesionales de música, si somos un tubista amateur O incluso si en una banda amateur tenemos intención de comprar una tuba Ya que, como hemos podido comprobar, su sonido es muy potente, funciona muy bien, es fácil de tocar Y la relación calidad-precio es muy buena Tan solo hay que tener en cuenta que es un instrumento que pesa bastante Y eso para tocar en pasacalles es un handicap Y que el recorrido de los cilindros es un poco largo Entonces hay que estar muy atento a la maquinaria Esto ha sido todo Para estar al día de todas las novedades de mi canal de Youtube Te animo a suscribirte Un saludo Un saludo Un saludo Con Un saludo Un saludo Un saludo